Me mata lo que tienes puesto Mírmela lo que está debajo, quiero ver Vayamos, nos dicen tus gestos Y yo puesto pa'l bellaqueo Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen las horas Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Dime, mami ¿Qué necesita? Sol y playa con la neverita Marihuana con sus amiguitas Ahora es mala, con maldadis Hace cogera, le pone curita Me gusta que él se queme pa' que no se le vea blanquita Que yo la bendiga Tengo otra liga Si estás despechada Yo te hago un riga Parte figa Otra pose pide Sigue, no le da fatiga La noche es nuestra Y pasarla bien en la meta Donde más quieres que te lo metes Entré a ti Sin sentimientos Sin sentimientos Te hago quítate Poco de fumar Y ya me arrebate Y si otra noche Nos volvemos a ver No voy a ser La serio Entré a ti Sin sentimientos Te hago quítate Poco de fumar Y ya me arrebate Y si otra noche Nos volvemos a ver No voy a ser La serio Se le nota el gistro Por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale Que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama Me dejo un charco Llegó el fin De hora de ponerse los tacos Con sus amigas Planean las tracos Quiero un casco Que le dé contacto Métale bellazgo en el acto 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de toda Podemos chingar Y que pasen la hora Y por la mañana No tienes que haber bodas Otro Luis yo rap 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 Duo This is real, real, real 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 This is 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 real, real Amén. 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 Amén.